entre gobiernos coludidos para reprimir la democracia, para violar los derechos de sus ciudadanos, para negar la vigencia de la Carta Democrática. Y no estoy hablando sólo de normas internacionales como las que cité en mi constancia, sino que también estoy hablando del Pacto de San José. El artículo 22, por ejemplo, es clarísimo. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación por causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Señor presidente, estos muchachos estaban en territorio colombiano. vivían en Colombia huyendo a la persecución política a la cual ha estado sometido Leopoldo López, un político como usted, doctor Benedetti, o como yo, lleno de decencia y de valores, o como está siendo sometida María Corina Machado. Y este muchacho fue capturado en un operativo con carros de la Policía Nacional, de los sistemas de inteligencia combinados entre el gobierno de Colombia y Venezuela y además llevado de manera semiclandestina, subrepticia, sin permitírsele recurrir al apoyo de sus abogados en un vuelo charter en la noche del jueves conducido a altas horas de la noche al puente Simón Bolívar y entregado allí a unas autoridades que lo esperaban como fieras, que lo tuvieron oculto durante tres días, que lo han sometido seguramente a los peores vejámenes. Aquí estamos hablando, senador Benedetti, de solidaridad, de democracia. Aquí estamos hablando de antecedentes de una política internacional que... Senador José Otulio, las réplicas son hasta por dos minutos. Termine, senador José Otulio, senador Benedetti, termine, senador José Otulio, por favor. Gracias. Cito nombres emblemáticos simplemente para terminar. Rómulo Betancur, Carlos Andrés Pérez, Aria de la Torre, todos ellos merecieron el asilo colombiano y estos jóvenes cuando estén en el poder dentro de 20 o 30 años, sus nietos, senador Benedetti, senador Barreras y mis nietos debatirán quién tenía la razón hoy. Gracias.